Tres hermanas de origen mexicano alegan haber sido víctimas de abuso policial en California. Una de ellas asegura que un agente le arrebató el teléfono de las manos cuando intentaba grabar a su hermana mientras era maltratada por el oficial. Esto luego de que una de las mujeres que reside en Jalisco y se encuentra de visita en el país sufriera un accidente en una carretera y le pidiera ayuda a las otras dos. Una de ellas asegura que la gente le pegó en una mano y le exigió que le hablara en inglés cuando ella se negó a mostrarle su licencia de conducir. Después del altercado, las tres mujeres fueron arrestadas y sus vehículos confiscados. Una enfrenta cargos por presuntamente golpear a este oficial y el incidente está bajo investigación. ¡Gracias!